¡Ah, mira! Llegó el nuevo Money Monopoly Gain a McDonald's. Dicen que hay 100 millones de premios en comida y efectivo. No, yo no creo en esas cosas. Pero uno de cada cuatro productos viene premiado. A ver, solo si Walter me dice que es posible ganar, yo lo creo. Ahora puedes creer en lo que antes no creías. Gracias al nuevo Money Monopoly Gain en McDonald's. Ganar nunca había sido tan delicioso. Gracias.